Muy buenas tardes, bueno, el tema que vamos a tocar hoy es liberando la educación, herramientas para nuevas didácticas de aprendizaje. Bueno, nosotros en Tenda de Robótica, más que instructores o docentes, manejamos la parte técnica, pero nosotros al estar en contacto con los colegios, pues hemos mirado las deficiencias o todas esas situaciones que enfrentan los docentes y los estudiantes en su desarrollo de la educación. Bueno, vamos a hablar de tres temáticas, la primera es qué es lo que tenemos que liberar, después vamos a mirar qué herramientas existen en cuanto a tecnología para poder apoyar este proceso de educación. Por último, vamos a mirar algunos ejemplos y algunas tecnologías que existen para que los profesores las puedan implementar en su clase. Bueno, lo que les decía, nosotros en Tenda de Robótica, digamos desde el año 2011 y 2012, hemos estado en contacto con muchos colegios, especialmente en la ciudad de Bogotá. Entonces, hemos estado en colegios tanto privados como públicos. Entonces, hemos hecho como un acercamiento de todos los colegios públicos y hemos podido mirar todos los procesos que se hacen acá en estos colegios. Entonces, de nuestra experiencia, nosotros hemos tenido un acercamiento con el sector público de un 65% y un 35% en colegios privados. Nosotros cuando vamos a una institución, entonces como nuestra empresa se llama T de Robótica, pues siempre nos preguntan qué quieren hacer un robot. Y vemos que los profesores y las instituciones pues todavía no, o sea, hay una brecha en información para conocer estas nuevas herramientas. Entonces, la particularidad de estas visitas es que hay un 100% de interés en robótica y tecnología. De todos los colegios que nosotros hemos visitado, solo el 16% son semilleros en robótica y tecnología. Y 26% utilizan plataformas cerradas. ¿Qué quiere decir con plataformas cerradas? Que al colegio le venden un paquete, una caja negra y los instructores les da miedo como utilizarla porque piensan que no la saben manejar. Entonces, esto es un problema grande porque no hay información, solamente en un sitio la saben manejar. Entonces, hay estas cuatro brechas que es la información, los costos, la integración y la programación. Entonces, en este último punto de la programación, la gente cuando le ponen a uno una herramienta que tenga que programar, se asusta. Y más los profesores. Entonces, dicen, no, mejor yo dejo esa cajita ya negra, la dejo ahí quietica y pues nunca la voy a tocar. Entonces, vamos a trabajar sobre este cuarto punto que es la programación. Bueno, entonces el resultado, o sea, el resultado de todo esto es que los instructores al no tener una herramienta didáctica, pues van a tener una única didáctica de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa en las clases? Pues los niños se van a aburrir en la clase porque los estilos de aprendizaje van a ser distintos. Va a haber una poca flexibilidad en los estilos de aprendizaje y va a ser difícil la integración con un proyecto de temas propios. O sea, esto sí es súper importante, ¿no? Porque hay veces las tecnologías que nos ofrecen que vienen de Europa a Estados Unidos están diseñadas para niños que son de allá. Entonces, uno al ponerla en un ambiente de aprendizaje, pues el estudiante se aburre, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos de ellas y vamos a ver que son pocos flexibles. Entonces, si yo voy a dictar una clase en una vereda donde los niños están viendo cultivos hidropónicos, están viendo agro, ganado, pues al interactuar con, digamos, con estas herramientas cerradas, pues va a pasar esto. El niño se va a frustrar. Bueno, entonces les hablaba de las plataformas que existen, que son muy buenas, pero que al momento de escogerlas, pues como que uno peca en decir, bueno, voy a comprar esta tecnología para esa escuela rural que le estoy hablando. Entonces, hay una metodología que se llama los STEAM, que significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, la cual está basada en retos para poder desarrollar estas habilidades. Entonces, cuando nosotros decimos retos, realmente los retos, ¿a quién nos gusta? A los ingenieros. Pero tal vez en una clase haya una niña que le guste, no sé, la biología o le guste el diseño de modas. Entonces, cuando él ya se enfrenta a un robot de estos, pues claro, se va a aburrir. Entonces, uno dice, bueno, entonces, si no compro un Lego, entonces ponérselo a una niña que quiere ser diseñadora de modas, pues va a ser muy complicado. Entonces, para eso, comenzaron a existir nuevas tecnologías y son nuevas, o sea, con nuevas herramientas. Entonces, el punto es donde está. Lo que les he hablado ahorita de las tecnologías cerradas es que tienen un propósito único. Existen otro tipo de herramientas abiertas que van a ser asequibles para nosotros, donde el tema de interés es común para las comunidades educativas y su entorno. Entonces, yo ya no estoy sujeto a que la guía de esa caja negra me dice que haga cinco pasos, sino yo cojo la tecnología, la integro y puedo hacer 10, 15, puedo hacer una clase de diseño de modas que prendan bombillos, no sé. Puedo hacer, o sea, va a ser mucho más flexible y se va a adecuar a la situación del ambiente de aprendizaje. Bueno, entonces, la más conocida se llama Scratch. Entonces, uno dice, bueno, ¿y por qué hoy traigo Scratch acá a esta conferencia? Lo que pasa es que uno, lo que les decía, yo en las visitas que hago a los colegios, le pregunto al profesor de informática, que si conoce Scratch, y me dice, sí, pero nunca lo he manejado. Entonces, todavía sigue habiendo una brecha de información o de capacitación para que la gente utilice las herramientas que, digamos, esta herramienta salió en el 2007, fue desarrollada por el MIT y actualmente ahorita en enero salió una versión 2013. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que todavía se sigue utilizando. Entonces, ¿esta herramienta de qué consiste? Esta herramienta consiste en una serie de bloques lógicos donde yo puedo integrar colores, sonido, acá puedo hacer historias, videojuegos, con unos paquetes acá que se llaman control, movimiento, sonidos, operaciones lógicas, sensores. Son unos objetos donde yo puedo integrarlos de una manera lógica y sacar un resultado que ya no depende de esa caja negra, sino de la situación. Entonces, si los niños van a ver ciencias naturales, pues acá van a pintar un ecosistema. Pero de la misma manera están ya, no sé, adquiriendo conocimientos técnicos y conceptuales en programación. Bueno, acá, digamos, en la página de Scratch hay muchísimos proyectos. Ya vamos a mirar uno. Bueno, vamos a ver si me funciona porque ahorita no sé si el internet esté funcionando. Se llama Beta Scratch. Es un proyecto que está publicado y interactúa con la cámara del computador. Entonces, ustedes pueden ingresar a la página y pueden mirar los proyectos que están montados, pueden mirar el código y en base a eso reformarlo y adecuarlo para su aula de clase. Bueno, entonces vamos a tratar acá de mirar, me disculpan, a ver cómo nos va con el ejemplo. Creo que falló el internet. Vamos a ver. Bueno, mientras conecte internet, yo les voy contando algunos datos sobre Scratch. Entonces, esta herramienta que salió en el 2007, estos son los datos. Hay más de 1.300.000 usuarios registrados, hay 416.000 proyectos, perdón, hay más de 3 millones de proyectos, hay 54.000 scripts y bueno, hay otro tipo de datos que sí son interesantes y que es una herramienta que todavía está vigente. Bueno, miremos a ver cómo nos fue con el el cargue el video para poder ver el demo. Bueno, parece que quiere como entrar. Bueno, mientras carga, entonces continuamos acá con la presentación. Bueno, entonces ya hablamos de las cajas negras, hablamos que son muy buenas, hablamos de un software que es solo software, pero entonces ahora viene el tema de salirnos del computador. Entonces, con Scratch yo solamente puedo hacer historietas a través de botones, de controles, de sonidos, pero solo interactuando con el computador. Entonces, en la charla anterior, Carlos nos explicaba la historia de estas tarjetas que sale del proyecto colombiano wiring, ¿sí? Y que en base a esta tarjeta se han creado otros sistemas de hardware libre, que es con lo que vamos a comenzar a trabajar. Bueno, esta es una foto allá en nuestra oficina, entonces donde tenemos todo este tipo de tarjetas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y les voy a hablar de cómo yo puedo integrar ese Scratch a una realidad física, a una computación física. Bueno, entonces, como ellos querían, o sea, como se quería salirse del computador, el laboratorio de Barcelona, que es llamado CityLab, creó algo que se llama S4A. Entonces, ¿ellos qué crearon? Ellos querían integrar el Scratch con el Arduino. O sea, poderse salir del computador para poder hacer interacción física con los programas que se hacían en Scratch. Entonces, esta es la primera herramienta que vamos a mirar. Y para eso les voy a mostrar cuál es el alcance y ahorita les voy a mostrar un proyecto que hicieron en un colegio de Bogotá. Bueno, el video dura cuatro minutos, entonces es un robot, acá están los controles. Esto no es Scratch, es S4, pero tiene la misma metodología, tiene los mismos controles, tiene, digamos, toda la parte lógica, acá tiene unos objetos visuales. Y, pues, eso es lo que se hace con Scratch y S4. Y el comportamiento que le hemos dado es el siguiente. Básicamente, lo que él tiene acá es un control que está conectado al Scratch, al S4. Tiene unos botones, tiene un acelerómetro. O sea, él llega y lo mueve y por el movimiento de la mano se comunica a través de un XB a un Arduino. Y él puede llegar a controlar el robot hacia adelante o hacia detrás. Eso es lo que él está explicando ahí. Entonces, él lo acciona. Entonces, ven cómo mueve con la mano y puede mover el robot. Y todo es libre, ¿no? Porque el Scratch es libre, perdón, el S4 es libre. Tocaría comprar el hardware, pero ya se puede hacer ese tipo de proyectos. Le pusieron una cámara. O sea, la cámara si no está en S4, si no está conectada inalámbricamente con el computador. Hacia atrás. Además, los mismos botones nos permiten controlar el movimiento de la cámara. A partir de medio segundo, si lo dejamos pulsado, nos permite ir a la cámara a la izquierda. Y esto es pues lo que se puede hacer con Scratch. Entonces, a veces uno le muestra esto a un profesor y le parece increíble. O sea, piensan que no lo pueden llegar a hacer. Pero todos estos códigos están abiertos, están libres para que nosotros lo implementemos. Y pues los acomodemos a nuestra situación. Bueno, voy a cortar el video para continuar. Bueno, a mí me pasó algo, digamos en las visitas que les contaba al inicio. Yo podía ir a un colegio del norte de Bogotá, que queda en la 220. Entonces, un día una institución educativa de la localidad de Usme me llamó. Entonces, me dijo, bueno, llamó a la tienda de robótica y me dijo, necesitamos unos kits porque queremos hacer un proyecto. Y cuando yo llegué al sitio, a este colegio, me mostraron este proyecto. Entonces, ellos querían hacer con los niños de primaria, hacer una clase de sentidos. Entonces, ellos tenían acá unos sensores que los sentidos iban a ser la temperatura, con una, bueno, con un LM335, con una fotocelda, sensar la luz y con un micrófono el sonido. Ellos decían que el control, pues, era el cerebro. Entonces, iban a hacer un muñequito y iban a poner como el Arduino en la mitad, que era como el que procesaba todo ese tipo de señales. Y era el que recibía las entradas y daba las salidas de acuerdo al procesamiento. Acá se utilizaba Arduino y los actuadores, pues, era un parlante, que era como la voz, era un motor, que iban a ser como un ojo. Entonces, si se alumbraba acá la fotocelda, se movía el motor y habían, pues, otros LEDs. Bueno, entonces, algo, pues, yo traje acá, sé que no hay cámara, pero lo vamos a emular. Más o menos este es el entorno. Entonces, acá tenemos el Arduino, tenemos nuestro circuito, el cual está conectado, pues, al computador. Ya lo vamos a ver. Bueno, ahí les boto un dato. Digamos, para poder hacer esta implementación, no se va a más de 70 mil pesos. Para hacer lo que vamos a hacer, porque acá tenemos, o sea, esta foto que está acá, es el mismo circuito que tenemos acá. Entonces, acá tenemos el Arduino, tenemos una protoboard que vale 4 mil pesos. Tenemos una serie de elementos que nos llegan a costar más de 15 mil pesos. Bueno, entonces voy a abrir el S4. Entonces, venimos acá al escritorio. Ah, perdón, ese no es. Ese es el S4, el que integra Arduino y Scratch. Bueno, se me está perdiendo un pedazo de pantalla, pero no importa. Entonces, él comienza a buscar la placa. Espero que la encuentre. Bueno, y ustedes están bien, o sea, lo que ustedes ven acá es el circuito que tengo acá encima de la mesa, que es el de la foto anterior, que es este. Es que no hay cámara, entonces, se los voy a mostrar así. Este circuito que ustedes ven, este es el que tengo acá sobre la mesa y es el que está funcionando acá en Scratch. Entonces, ¿él qué hace? Él lo que hace es tener unas entradas, él me está leyendo todas las entradas del Arduino, las entradas análogas y dos digitales, y él me las está acá mostrando. Entonces, el circuito tiene una fotocelda que se llama, bueno, me toca cargarle el proyecto. Entonces, le digo archivo, abrir, se llama sentidos, y ahí nos va a aparecer toda la parte lógica del proyecto. Entonces, él comienza a buscarme la placa, y acá, digamos, este valor del sensor, que es el que estoy programando acá, mire, acá yo estoy condicionando este sensor. Y este sensor es un sensor, una fotocelda que me está enviando este valor. Entonces, si yo tapo la fotocelda, acá se me cambia el valor de ese sensor 1. Bueno, entonces, detrás de ese circuito viene la parte de la estructura, que los niños juegan con el balso, con los materiales, hacen su didáctica, pero realmente con 70 mil pesos pudieron impactar la vida de un niño. O sea, yo creo que un niño ve esto y ya le cambia la manera de pensar. Con un, digamos, con una plataforma que es libre, que tiene una inversión mínima. Bueno, ahora sí, yo les debía la parte de, la parte del ejemplo de Scratch, la que ahorita nos estaba cargando. Bueno, entonces, ¿el jueguito en qué consiste? Hay unos globitos y yo los puedo romper con la mano. Y pueden, esto es un ejemplo que está en internet. Y uno puede hacer un marcador, entonces, uno que le puede enseñar al niño. Le puede decir, bueno, vamos a contar hasta 10 y, digamos, uno puede crear acá un objeto que le cuente, que le lleve un registro de cuántos globos ha roto. Listo, entonces, para esta herramienta, el costo fue cero. Ceci fue cero. Y puede también impactar mucho una clase, crear una estrategia de aprendizaje, para poder desarrollar diferentes estilos de aprendizaje. Listo, eso era lo que les debía, entonces, con esto cerramos Scratch. Bueno, pero hay veces la gente, la gente me dice que todavía lo que les acabo de mostrar es muy complicado para un niño de educación básica, ¿sí? Entonces, dice, no, ni el Scratch, todavía me queda grande, todavía hay programación, todavía hay bloques. Hay que cablear, tampoco me gusta. Entonces, esta mañana dieron una charla de, digamos, de unas nuevas herramientas que se llaman Little Bills. Que son como bloques que se unen y que tienen, pueden hacer tareas comunes. Entonces, para los que no estuvieron en la charla, yo me voy a permitir reproducir el video. Que sí lo tengo acá descargado. Bueno, vamos a apagar esto porque las bombitas siguen molestando. Y van a ver que acá sí ya no hay ni programación. Y está más enfocado para formación básica. Música ¡Gracias! 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 Bueno, entonces creo que con el video ya no hay mucho que decir, pero este está más enfocado a primaria, cuando ya la gente no quiso ni estos cables, ni quiso el scratch, sino quiere hacer maquetas interactivas, pues simplemente es unir los bloques, poner un tema en la clase, entonces con esos mismos bloques pueden salir tres proyectos. Entonces hay tres estilos de aprendizaje diferentes y se pueden impactar con ese tipo de herramientas. Bueno, existe otro tipo de herramientas un poco más avanzadas, pero tienen la misma filosofía, esas son las siguientes. Se llama Atons Express, entonces la filosofía es de unos bloques, pero tienen un proceso lógico, los otros solamente son sensores de luz, tienen unos actuadores de sonido, de motores, pero estos bloques que tienen la misma filosofía de la otra, lo que tienen es una parte matemática y una parte sensorial más desarrollada. Entonces esto estaría como más para bachillerato. Entonces les voy a mostrar dos ejemplos de esto. Bueno, él también tiene una particularidad que no tiene el otro, que tiene una aplicación en iPhone. Entonces tiene la aplicación en iPhone, donde él se puede comunicar acá vía Bluetooth a un módulo de cuatro canales y con esos cuatro canales poderles enviar información a motores, a sensores, a muchos dispositivos. Entonces uno con este aplicativo, con un smartphone puede conectarse acá a este módulo y puedes hacer las programaciones, pero también la filosofía es hacerlo a través de bloques. Entonces el ejemplo que aparece ahí, solamente le está diciendo, acá tiene dos slider, entonces al mover el slider lo que hace es enviarle la señal y mover el motor o devolverse. Bueno, acá hay otra, acá hay un acelerómetro como el que vimos en el video del robot. Si uno lo mueve hacia un lado, lo que hace es sensar el ángulo de giro y la velocidad de giro, envía esta información y me está moviendo también estos dos dispositivos. Entonces es otra tecnología basada en bloques, pero que tiene un componente más matemático y lógico. Bueno, ya por último, digamos es una herramienta que ya voy a traer y se las voy a ir explicando. Entonces disculpen un momento y la... Bueno, entonces mientras mi compañero la trae, yo se las explico. Esto es un proyecto que se llama Makey Makey, que significa make más key es igual a hacer. Entonces, este Makey Makey que es, esta es una tarjeta que no necesita programación, simplemente lo que ella hace es emular el teclado. Entonces acá tiene el mouse y tiene un espacio y un clic. Entonces, ¿qué hace esta tarjeta? Esta tarjeta lo que hace es hacer una interfase entre objetos de poca conductividad y lo que hacen es poder controlar el computador. Entonces, vamos a ver acá otra... Acá adelante, digamos, él tiene un microprocesador, pero los profesores nunca lo van a... Solamente tienen que conectar unos caimanes y tienen que conectar acá unos cables de acceso rápido. Entonces acá aparece, mire, acá aparece una letra W, A, S, D, F, G. Esas serían las letras del teclado. Entonces ya vamos a mirar con un ejemplo real, cómo es que podemos jugar y podemos interactuar en un computador a través de un medio externo, a través de un medio físico. Entonces uno dice, bueno, pero la tarjeta puede llegar a ser una bobada. Entonces el ejemplo que vamos a hacer ahorita se llama, por ejemplo, cómo enseñarle un niño a la lateralidad, a través de un juego. Entonces los niños todavía no, digamos, no se en qué edad porque no soy docente, van confundiendo la derecha con la izquierda, arriba, abajo. Entonces con esta tarjeta, digamos, esa puede ser una de las aplicaciones de esa tarjeta para poder, digamos, coger a un niño y enseñarle ese tipo de cosas. ¿Sagra de pila? ¿Desconecta el mío? Igual, yo le voy a pasar el video allá. Bueno, entonces les cuento. Bueno, yo lo quiero es que lo vean funcionando porque cada persona le da la utilidad. O sea, uno lo ve acá y realmente, yo les puedo poner un ejemplo, pero realmente la necesidad en donde está, en el aula de clase, en la imaginación del docente. ¿Sí? En lo que pueden llegar a hacer con ese tipo de tecnología. Por ejemplo, hay un, digamos, uno también puede hacer algo en Scratch y como tiene manipulación del teclado, puede sacar ese teclado a algo físico. Entonces les cuento un ejemplo. Por ejemplo, había un, pusieron un balón inflable así de grande y al balón le pusieron esa tarjeta. Entonces cada vez que el niño cogía el balón, la tarjeta le enviaba la información al computador y en Scratch era un juego de una pelota. Entonces el niño estaba asociando la pelota real con lo que estaba viendo allá en el video. Realmente, pues ese es el alcance de esta tarjeta. Entonces vamos a jugar Mario Kart. Entonces necesito, no sé, toca que alguien pase y juegue. Y no sé, si hay algún voluntario o yo escojo a alguien. ¿Quién le gusta a Mario Kart? ¿Listo? Entonces pasemos. Y ya mostramos el video y ahorita cuando terminemos, si quieren, pueden pasar y pueden mirar cómo es que funciona la tarjeta. ¿Hay un micrófono? Sonido, ¿sí? Bueno, entonces como les decía que es un emulador del mouse y del teclado, pues acá estamos configurando las teclas del juego para que, digamos, a través de los bananos se pueda jugar el juego. Bueno, la aplicación ahorita duró como dos horas jugando. Bueno, de una vez aprendemos cómo configurar el juego, ¿no? Entonces acuérdense que tiene las letras, bueno, están ahí en el maná, la W, creo que son las de la primera fila. Entonces una lúdica también puede ser eso. O sea, ¿ahí sí sale? Oye, ¿me puedes ayudar acá? Es que no sale el video. Bueno, esas tarjetas no solamente sirven para la parte de educación, sino para la parte que nos explicó Carlos, el de wiring, todos los que son procesos de interacción. Que son más significativos que estar mirando un proyecto dentro del computador. Bueno, entonces Fernando, vamos a mirar la habilidad de Fernando con los bananos, a ver cómo le va. Gracias. 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 Bueno, aprovechemos para saber cómo es que se configura. Gracias. y 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 bueno parece que ya lo tenemos configurado listo entonces fernando vamos a darle la instrucción para que juegue mario kart con bananos entonces hay cuatro bananos el de la parte izquierda es el acelerador los del centro son derecha izquierda y el de la parte derecha es el poder entonces entonces realmente el poder no es la tarjeta sino lo que se puede llegar a hacer con ella si es como lo que nos decía carlos era el fondo el fondo de la interacción de poder uno por medio del tacto tocarla digamos el objeto y que le queda aún una experiencia y y y y y bueno y para los que quieran jugar ahorita lo vamos a colocar ahí en el stand de td robótica y 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 recordaría pues el juego cuando cuando digamos en su proceso de aprendizaje de saber cuándo es derecha izquierda arriba o abajo y listo bueno listo muchas gracias fernando bueno entonces para concluir para concluir cuál será la mejor estrategia y didáctica de aprendizaje para los niños jóvenes y adultos de nuestro país entonces la invitación es que todas estas herramientas son libres si hay una inversión mínima libre no significa gratis pero que están asequibles en nuestro país y hay mucha información en internet para que realmente la aplicación nos expliquemos en la educación y podamos impactar el modelo educativo colombiano muchas gracias preguntas no sé si nos queda tiempo de preguntas alguien tiene preguntas si acá el señor hola bien en primer lugar muchas gracias me parece interesante esta herramienta que usted presenta pero mi inquietud es respecto al scratch la forma de cómo comunicarse scratch computador y el medio físico para realizar eso tú decías sobre algunas tarjetas que no sé ustedes comercializan venden o qué cómo es el quisiera saber tener más información al respecto para eso se necesita un arduino el arduino lo que hace es hacer me permito acá volver acá esta tarjeta arduino que es la que está acá en color azul es la que me comunica la parte digamos la parte gráfica con la parte física entonces 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 solamente se requiere esa tarjeta arduino para poder hacer la comunicación o sea el costo vale 60 mil pesos pues sin los elementos que uno quiera hacer para el proyecto pero realmente el software es gratis ese 4 es gratis se puede bajar y pues arduino también si quieren o sea si no quieren comprar la tarjeta la pueden hacer están los planos está todo está libre para que ustedes la puedan también fabricar pero esa tarjeta es única para todos los proyectos o para cada proyecto hay una tarjeta no esa tarjeta se puede utilizar para cualquier proyecto tiene unos recursos de entradas y salidas y con esos recursos es que uno diseña el proyecto bien ok alguna otra pregunta bueno entonces muchas gracias a todos